En Librería Samuel usted encontrará descuentos especiales todos los días de la semana en diferentes artículos escolares. Línea de cuadernos tenemos en diferentes marcas, en norma tenemos 10% de descuento, marcas de escriben, todas las marcas de cuadernos las puede encontrar aquí en Librería Samuel. Las mochilas para estudiantes de distintos niveles académicos son bastante demandadas en este establecimiento por la calidad y atractivos diseños. Las mochilas tenemos diferentes estilos y modelos, la marca es Jitesh, es de muy buena calidad, tenemos diferentes modelos, hay modelos que son para estudiantes universitarios, estudiantes de primaria o para oficina, laptop, hay un modelo de mochila que está muy apto para esta temporada ahorita de lluvia que trae capote y es de muy buena calidad. En Librería Samuel usted encuentra de todo a precios ajustados a la realidad económica nacional. Importamos y distribuimos artículos escolares y de oficina, todo en el ramo escolar, ¿verdad? Estamos hablando desde un lápiz de grafito, un tajador, hasta un cuaderno o una mochila. En el área de oficina desde un teclado, un mouse, UPS, tenemos ahorita para las protecciones de los rayos, tenemos regulador y protector de voltaje. En los próximos días se estará fijando fecha para la temporada escolar, en la que se ofrecerán descuentos mayores en todos los artículos, para que los padres aprovechen y compren con anticipación los útiles escolares. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.